Imagina tu mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina tu mundo de Oreo todo brillar con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina tu mundo de Oreo fascinante con un chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina tu mundo de Oreo con galletas Imagina tu mundo de Oreo todo este sabor para ti De mi Cuba en mi mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones De mi Cuba todo este sabor para vos Que tu me manteca Furn es Oreo Strawberry se para Furn es Oreo Tu me mantece de Oreo Oreo Furn es de mi Cuba en mi Cuba en mi Cuba en mi Cuba Furn es de mi Cuba en mi Cuba en mi Cuba Imagina tu mundo de Oreo fascinante Imaginante como el chocolate, imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de odio, con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de odio, todo brilla como la avenida Imagina todo este sabor para vos